Música Música Ese es el primer programa del año 2019 en su programa Santiamén, que es un programa que nos abre el horizonte para compartir esa experiencia. Es un nuevo año y hoy queremos compartirle la parábola del reino de Dios. Muchas veces Jesús habla del reino de Dios, pero ¿qué es este reino? Jesús dirá, el reino de los cielos se parece, ¿no? Se parece pues a ese grano de mostaza, es pequeño, pero cuando crece se hace un árbol grande, robusto. Podemos comparar también a la levadura que usa una mujer con una medida de harina y va creciendo. El reino de Dios se manifiesta en las cosas pequeñas y Jesús es ese reino, su persona, su vida. Por tanto, aceptar a Jesús, su persona, su vida. Y eso es lo que hace la iglesia, vivir el reino, vivir el evangelio. Y eso es lo que hizo San Francisco de Asís, nuestro padre San Francisco de Asís, ¿no? Vivir el evangelio nos ha legado ese espíritu franciscano de ser hermanos, que eso nació en la humildad del pesebre, murió en la cruz, humildemente. Que eso nos lleve a valorar nuestra vida, a darnos cuenta de que como iglesia anunciamos, pero también vivimos el evangelio. Es un ya, pero aún no en plenitud. Que eso sea nuestra tarea en medio de nuestros objetivos. Tenemos expectativas de este año, ¿no? Algunos querrán tener, pues, comprar su casa o un carro. O los jóvenes, una carrera, seguir una carrera más, o tener una maestría, un doctorado, etc. Pero que eso no nos aleje de Dios, todo lo contrario. Tengamos, vivamos en esa medida, ¿no? De esta parábola sacamos lo siguiente. Que como iglesia estamos llamados a vivir el evangelio. Ese evangelio es ese reino que nosotros podemos día a día ir viviendo y sembrando. Y ese evangelio, esa semilla va germinando, ¿no? Entonces, que eso nos acompañe en este primer domingo de alegría. Ofrezcámosle al Señor también en nuestras oraciones, en la Eucaristía, todo el trabajo del año. Que sabemos muy bien que va a haber dificultades. Pero si el Señor está con nosotros, voy a Pablo, ¿quién estará contra nosotros? Que la bendición de Dios Padre Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe. Feliz Año Nuevo, felicidades, que lo hagamos con mucha entrega. Que todos los días de este año recibamos siempre las bendiciones de Dios y nuestra Madre Santísima también nos acompaña. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video